Si te dijera que la relación fundamental entre una relación codependiente y una no codependiente es el respeto mutuo, tendría razón. Pero me quedaría muy corto en la explicación, porque para respetar algo, primero tiene que haber algo o alguien a quien respetar. Para relacionarme con alguien, yo tengo que ser alguien. Y esto comporta ser vulnerable, limitado, mortal, imperfecto. Y esto es a lo primero a lo que le faltamos al respeto. Yo no pongo límites, porque los límites no me pertenecen. Ni los puedo poner, ni los puedo quitar. Solo los puedo reconocer. Tú no eres yo, y yo no soy tú. A partir de aquí, yo estoy limitado por los límites. Y esto supone ser finito, estar disgregado, estar solo. Y es desde la soledad que podemos estar verdaderamente con alguien. Porque si no es desde mi limitación, no limito con el otro. No lindo, no toco, no hay intimidad, no hay relación verdadera. Y las personas necesitamos relacionarnos. Pero si por miedo a ser limitado, lo arrastro todo a mi mundo, donde todo es ilimitadamente lo que yo te diga, o me arrastro a tu mundo, donde todo es ilimitadamente lo que tú me digas, entonces no hay distinción, no hay espacio entre nosotros, no hay el amor que permite ser, no hay oxígeno, y nos ahogamos, y queremos respirar, y respiramos muy fuerte, pero no se nos llena los pulmones. Porque nada entra en mi vida si no hay espacio, vacío, amor, oxígeno, vulnerabilidad, incertidumbre, soledad, tiempo, humildad. Llámalo como quieras. Y de nuevo, no es un reproche. Porque también de ahí es de donde sale lo que puede ser. Visto, entendido, amado, temido, rechazado, y puede serlo porque existe. Porque tú existes. Esta es la integridad. El ser entero que inevitablemente está en continua relación con todo lo que hay. Como decía Rilke, el cielo estrellado sobre ti y tu conciencia dentro de ti.